Cada año con el calendario de las esquinas nos visita el calor El calor de las calles se fiesta con sus desfiles en comparsa bailando al sol Asombe los ritmos salvajes tras los timbales Fantasía de carnaval Carnaval, 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 carnaval te quiero Y hasta el martes, nada más Nada más que las máscaras y los deseos Más prohibidos, sin perdón Asombe los ritmos salvajes tras los timbales Fantasía de carnaval Cada año con el calendario de las esquinas nos visita el calor El calor de las calles se fiesta con sus desfiles en comparsa bailando al sol Buen There Historia Si, 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 respira con sus desfiles en comparsa un agente år Samba de carnaval 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 Samba de carnaval